Por ahora, yo le quiero preguntar aquí a una experta de las pozas de los ríos de Orotina. Vamos a ver, ¿vos eras así de consumirte en pozas o...? Ah, sí, sí, sí. Yo aprendí a nadar en el Biomachuca, como buen orotinense, sí, mi papá. Y es que me hace gracia porque ahora todos los chicos van a las escuelas de natación, y van a clases y toda la cosa. No, no, a mí me tiraban en la poza y todo, me vaya, aprenda a nadar. ¡Salta tu vida! ¡Vaya! Sí, 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 manténgase con vida, ¿verdad? Y ahí aprendía uno a nadar, no, pero bonito. Exacto, parte de la infancia definitivamente que fue, no, y todavía, ir al río Machuca en verano es todo un paseo. Pero ve que importante lo que dice Charlene, en la época seca, porque un buen conocedor de pozas sabe que ir en estos momentos es algo peligroso, porque a lo mejor usted va y no ve lloviendo, pero más arriba de la montaña, sí, y ahí es donde se vienen las cabezas de agua. Y son impredecibles, a veces estamos verano en el pueblo, digamos, y se viene la cabeza de agua, ni siquiera, o sea, es que a veces dicen que se empieza a poner el agua como chocolatosa, porque arriba está lloviendo, pero ni eso, a veces no da chance ni de eso y de una vez ir en la cabeza de agua. Entonces, en invierno no es recomendable ir al río, pero ahora vamos a hablar de una poza en la que se puede visitar en verano y en invierno. Ay, vea, les va a encantar, porque es una poza poco tradicional, es más, yo creo que es la única que vamos a conocer de ese tipo, porque está fuera del río, sí, así como lo escucha, no tiene como un contacto directo con el río. Entonces, usted, si quiere ir en esta época, aprovechar esos días de vacaciones, pues es una muy buena oportunidad. Está ubicada en Piedras Negras de Mora. Si no me equivoco, Piedras Negras de Mora es de San José, está entre La Juela y San José, ¿verdad? Pero pertenece a San José. En Mora. Muy buena, porque Mora es de San José, ¿cómo no, verdad? Entonces, pero yo creo que aquí vamos a ver todos los detalles. Ahí está la ubicación, ahí está la ubicación, nosotros se lo vamos a dar en este momento, así para abarcar la duda, y está ubicada en una finca. En finca, ya no escondido, vamos a ir a conocerla. Hace 30 años, esta finca ubicada en La Palma, de Piedras Negras de Mora, no tenía árboles y las quebradas prácticamente no tenían agua, hasta que Viviana y su familia la compraron. Todo esto es la finca ganadera y se ha reforestado para que se siga con ese apoyo que queremos dar a la parte de la naturaleza. Tres décadas después, ven los resultados de su trabajo. Hay más caudal, incluso arriba se toma para el acueducto de la comunidad. Viviana y su familia tienen un proyecto turístico con senderos y cataratas, pero en invierno el río se crece y la gente no puede disfrutar de las pozas del lugar. Por eso decidieron crear la primera poza fuera del agua que hay en Costa Rica. Hicimos una poza fuera del río, entonces decidimos hacer la poza de agua natural para que la gente, aunque esté lloviendo, pueda disfrutar. Si se ha quebrado, estamos hablando que puede estar a 250 metros de acá, de donde se capta el agua, y se entuba por debajo de la tierra, enterramos el tubo y llega acá la catarata. La quebrada se llama Aquiles, y desde que la reforestaron, aumentó considerablemente su caudal, así que ellos utilizan una pequeña parte para alimentar la poza. Que traemos el agua por gravedad, y también se devuelve al río, porque ella tiene entrada y salida de agua. Con esta llave, precisamente, abren el caudal para que el agua del río venga y caiga a la poza piscina. Tardeamos alrededor de tres meses haciendo ese proyecto, desde las seis y media de la mañana hasta las cuatro y treinta de la tarde. La poza tiene cuatro metros de profundidad en la parte más honda, y ustedes saben que a mí me dicen, brinque, y yo me hago tirado, ¿verdad chiquillas? Vámonos, de una vez. Uno, dos y... Súper fresquita, súper limpia también, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, sí, está recomendado para que todo el mundo venga y puedan disfrutar. Pues encantado con la poza del río, bastante refrescante para los días calurosos, es algo bastante seguro también. Aquí los niños, los jóvenes pueden venir a disfrutar, las familias completas, adultos mayores, todos con toda tranquilidad. Tiene un largo de veinticinco metros, tiene una playita allá en el fondo, en donde los niños puedan jugar, puedan divertirse, los adultos mayores, que tal vez no puedan nadar en la parte más honda. Esta parte acá en la orillita es como una playa, entonces es súper seguro, y ya a partir de allá, la parte que se ve más oscura es como ya donde comienza la parte más honda, pero aquí está riquísimo, para que vengan también los niños y los adultos mayores. Totalmente invitados, que vengan a disfrutar con sus familias, con sus amigos, sus mascotas, y puedan venir a divertirse en esto que hemos hecho con mucho esfuerzo y con mucho cariño. En pleno invierno se puede disfrutar de una poza de agua color turquesa, gracias al ingenio de Viviana y de su familia, los creadores de la primera poza fuera de un río, en Costa Rica. Le damos de calificación un 10 de 10, qué lugar más hermoso el color turquesa del agua, y sobre todo saber que uno está seguro bañándose ahí con los chiquillos, disfrutando de las mañanas soleadas de esta época. Ah, no, mire, este lugar en Piedras Negras de Mora, tiene que ir a visitar lo que ahora estamos aquí haciendo cálculos. Cálculos. Como cuando uno va hacia Puriscal, en esa ruta, ¿verdad? Sí. Por ahí, por ahí. Yo me estaba diciendo, es en el lado de San José. Yo creo que es más en el lado de San José. Yo dije ahora que era como entre Alajuela y San José, pero no, en el lado de San José. Más para allá. Más como abajito, dando la vuelta, y luego subiendo la cuesta y bajando. Ahí, a la derecha. Sí, sí, sí. No, lo más importante es que usted ponga finca llano escondido. Pero, ¿quién iba a decir, verdad? Ahí le llega. Dicen que esta finca antes era ganadera, luego se volvió para criar chanchos, chanchera, y ahora decidieron hacer ese proyecto tan hermoso. Es un complejo turístico, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, es bonito porque uno llega, se puede bañar en la poza con la familia, seguro, como dicen ahí, pero envuelto en la naturaleza, que le da ese toque, eso bonito, eso que lo hace uno sentirse como que también está en el campo. Entonces, yo creo que lo de río, ahí no se extraña. Con ese chuzo de poza, yo creo que ahí no hay nada más que decir, nada más que ir a visitarla y disfrutar de ese lugar tan hermoso. Y también felicitar a la familia, tanto a Viviana como a todos los que han participado, porque pensaron en cada uno de los detalles. Les toman el agua del río, que por cierto han logrado que aumente su caudal, gracias a todo el trabajo de reforestación que han hecho. Y así como entra, se baña la gente y otra vez regresa al río para que siga su trayecto normal. Así que todo bien pensado, cuidadito, para que la naturaleza también siga en armonía con el ambiente alrededor y que podamos disfrutar de ella de una forma responsable. Así es. Dos hectáreas de pura...